hola buenos días bordadores y bordadoras yo soy natalia y os quiero dar la bienvenida al dedal rojo de red symbol mi rinconcito en youtube mi canal es de punto de cruz y en el futuro pondré un poquito de patchwork y también de costura creativa quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y también a los suscriptores que seguís ahí siendo tan fieles y que me ponéis siempre pues unos comentarios de lo más de lo más bonitos y que pasáis eso pues un ratito conmigo y os molesta y se pone en comentarios porque se agradecen la verdad es que se agradece muchísimo el vídeo de hoy va a ser de mi rotación americana entonces la rotación americana yo la empecé el año pasado y he decidido llamar a la rotación americana porque este año me he metido en el hueco que la gran mayoría de los proyectos bueno algunos proyectos son son de estilo americano pero como os he dicho en otros vídeos el proyecto pues es solo la rotación americana la quiero dejar para samplers y para proyectos que son muy grandes pero más del estilo y del sabor pues eso americano verdad bueno cómo funcionó la rotación americana mía del año pasado bueno pues el año pasado a mi amiga a charlín y yo decidimos que íbamos a hacer a 16 proyectos que íbamos a abordar de lunes a viernes en un proyecto determinado por ir siguiendo la lista y luego los fines de semana íbamos a hacer los proyectos pequeños yo empecé a hacer la rotación y la verdad es que a mí me di cuenta de que no me funcionaba porque yo al tercer día al cuarto día la verdad es que el tercer día ya estaba saturado del proyecto y al cuarto día pues estaba empujando no empujando lo dependiendo del proyecto pero en algunas la verdad es que ya estaba agotada entonces decidí que no que iba solamente a abordarlo 33 días a la semana lunes martes y miércoles y luego el resto del día o del resto de la semana o cogía otro de la de la rotación lo empezaba uno nuevo la verdad es que empecé a hacer nuevos pues porque necesitaba realmente un cambio porque todos estos de la rotación la verdad eran bastante bastante fuertes entonces a lo que he decidido hacer para este año ha sido algunos de ellos como son más del estilo europeo son más pequeñitos los he decidido meter lo que es en él en el webco de este año unos de los que he metido en el webco de este año pues han sido han sido para cap de no la corvette que esté aquí el golf inches de mi aita de mi padre luego también he metido el london kit que es enorme y el de la vender y luego también el de parís que son parís del programa especial de almudena así que nada y entonces este mes este este año el 2023 me he quedado con 6 1 2 3 4 5 6 con 6 proyectos que son los que os voy a enseñar ahora dentro de poquito y como veis como seguimos con la rotación de 16 porque mi amiga tiene otros otros proyectos allí que va a meter lo que he decidido hacer es pues poner la misma rotación en los en los que no me quedan y los de aquí abajo por ejemplo no los he listado todavía pero no he querido cambiar este esto es esta numeración porque es como los teníamos inicialmente mi amiga y yo y entonces a la rotación pues eso va a continuar pero lo voy a poder hacer de forma repetida lo cual es lo que quiero porque si no no voy a avanzar los proyectos entonces a ver qué tal me va este año con ellos espero avanzar bastante y poco a poco verdad así que nada más chicas entonces voy a empezar con el primero que es el inglés rose sampler que lo tengo puesto yo aquí en este año lo tengo puesto en el año 22 pero no sé si me va a dar tiempo a empezarlo pondría que sea una puntada pues para decir por no por lo empezado en este año este lo voy a enseñar es este este es el gráfico y es de una diseñadora americana que se llama janet douglas designs esta diseñadora americana la verdad es que hace verdaderas maravillas y yo mira lo compré me costó 22 dólares la etiqueta lo compré en una tienda en oklahoma que se llama de silver nido voy a quitar la pegatina está porque a ver qué tal me queda a ver si la puedo quitar así que nada a ver si se me va a fastidiar y y ya está bueno esta diseñadora americana la verdad es que hace verdaderas maravillas hay otro sampler que va a juego con este que una vez que termine este creo que lo voy a empezar mi amiga charlene lo está haciendo y la verdad es que le está quedando a precioso este me llamó me llamó mucho la atención no solamente por el nombre que es la rosa inglesa sino porque tiene la rosa la rosa de tudor a irse y luego también a la corona la corona inglesa y luego también pues por todos los detallitos que tiene y demás tiene una ovejita que a mí las ovejitas pues me encantan el este este sampler es 160 puntos de ancho por 196 de alto y yo he comprado lo que es la tela lateral ha comprado la que la que especifica lo que es el el sampler lo que te dicen bueno lo que como se ha hecho aquí que se ha hecho con swigart belfast linen lino de belfast de 32 cuentas y es la y moca que es al moca clarito que es este color entonces esta chica lo que suele hacer es como utilizan muchos muchos hilos de diferentes de diferentes tipos y de diferentes marcas como aquí tienes gloriana threads que a propósito los gloria nacer yo no sé qué les pasa últimamente porque desde hace un año es dificilísimo encontrar hilos de gloriana y no sé no sé cuál es el plan que tienen pero están las tiendas también que están están venga a esperar y claro ahí hay pues eso sobre todo los que hacen chate lanes hay pues esos proyectos que necesitan las lorianas y más vale que haya alguna alternativa porque no se encuentran luego también utiliza needlepoint silk que es el silk en la seda que yo utilizo los las bobinas de seda que yo utilizo cuando voy a utilizar seda luego también utiliza classic color works y soy de alger que es la los hilos estos franceses también son de seda y esplendor de rainbow gallery que creo que también son de seda entonces lo que hace esta chica es prepara ya paquetes que son estos con estos dos estos diferentes sí los que son especiales entonces no hace falta que compramos lo que es una bobina o un un skin entero pues a lo mejor para 4 para 5 para 6 para 6 puntadas que vamos a necesitar entonces esto te lo viene ya así como yo me lo he comprado así que es el paquetito que vienen un montón que es el paquetito que viene lo cual es muy conveniente y es muchísimo más barato aunque este paquete la verdad son como son telas especiales pues la verdad es es un poquito es es un poquito caro pero en comparación si los tendría que comprar individualmente la verdad es que es un chollo a lo que voy a tener que hacer es va a ser dividirlos y ponerlos en unos en unos separadores porque claro fijaros cómo vienen entonces para adivinar cuál es cuál pues me voy a pasar un ratito pensando cuáles son fíjate hasta me vienen los 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 avalorios no sé si los veis que están aquí abajo ahí me vienen así que luego los otros y los que pide son los otros los que me piden pues son de wix that works que son estos colores de aquí entonces a como he dicho no sé si voy a poder empezarlo este año mi idea era haberlo empezado hace meses pero entre pitos y flotas a intentó entre entre que me marcha o entre que luego me he puesto mala me dado el bajón pues por eso no 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 lo empezado pero este va a ser para el año que viene de seguro así que este es el primero que tengo y tengo muchas ganas de empezar la verdad porque me es el primero es el primer diseño que yo compré de esta chica de de janet dallas y me gusta muchísimo así que lo que vamos a meter no sé si esté aquí con todos los hilos a los tibas solo porque me cabe así por si me cabe no lo voy a meter solo es para no complicarme porque entonces ese es el primero ese es el primero todos los demás sirve enseñado eso lo voy a enseñar ya los he empezado pero algunos que están más hechos que otros bueno el primero que os voy a enseñar va a ser a que es el siguiente que tengo en la lista es este crowns of the kingdom este lo he hecho en cuenta 28 y de 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 a lugar a guay lugar y la verdad es que en este he avanzado bastante este es este que está aquí y la verdad es que es una maravilla este utiliza todo lo que son los hilos de los encuentro aquí están este utiliza todos los hilos de de rainbow de de chasher braid y entonces son todos dorados y los colores pues son cuatro son cuatro colores que se van alternando lo que es en todo el en todo el dibujo y la verdad es que estoy encantada con él estoy vamos a este realmente lo disfruto muchísimo si os voy a decir la verdad por eso yo creo que lo tengo hecho bastante pero pero bueno este es el otro que voy a llevar para el mes que viene pues para el mes que viene para el año que viene y no sé cuántas páginas he hecho me parece que he hecho una página a ver tiene 12 páginas este tiene 12 páginas y yo me parece que voy en la página segunda aunque ya sabéis cómo se dividen así por la mitad pues se habrá hecho más pero pero este también va a ser este va a ser bastante grande este dibujo la verdad es que va a ser bastante grande y este es el siguiente que voy a pasar en la rotación americana que lo hace rosewood manor que es otra diseñadora fabulosa y una de las una de las uno de los pesos pesados que yo le llamo por pesos pesados de diseñadoras americanas porque tiene una imaginación y tiene un sentido del colorido que no es normal no es normal porque vamos yo creo que la tía es un artista así que nada este es el siguiente que voy a hacer para que va en la rotación y estoy muy contenta de cómo de cómo voy en el sentido de bordar los a ver dónde lo voy a poner a ver el siguiente hoy el siguiente es una pesadilla jajaja si soy sincera si os hablo sinceramente chicas es una verdadera pesadilla porque es muy bonito la verdad es que es ideal es súper bonito es de la misma diseñadora que crowds of the kingdom y a y se llama y es de rosewood manor y se llama mid summer's eve es una pesadilla porque porque las letras que tenéis aquí abajo y es una pena porque debido a la tela no se fotografía no es un es un proyecto que no se fotografía nada bien a todas estas letras de aquí tienen todos los colores o sea y hay un montón de colores la verdad es que hay un montón de colores pero son unos colores finísimos y a mí me gustan me gusta mucho así que el proyecto en sí es este que veréis pierde mucho pierde mucho porque no se ve en persona sale muchísimo mejor pero lo que es en la cámara y en la fotografía la da la sensación de que la tela pues se agobia al diseño verdad porque casi 16 por si no se ve nada pero pero queda muchísimo más bonito este en persona este año lo he hecho en 20 en cuenta 28 lugana y el diseño pide pues cuenta 28 cuenta 28 cuenta 32 en lino yo este lo voy a dejar a estos estos son los para dejar que me acerque un poquito más para que veáis y lo voy a bajar aquí la verdad es que estas letras para hacer estas letras que parece que en todos los hilos son iguales pues tiene todos los colores de hilo y cada puntada vienen aquí vienen aquí así que no puedes viajar para ponerlo para que te quede así que tienes que parar tienes que volver por eso en ese sentido digo que es un poco pesadilla pero pero me gusta mucho me gusta mucho y me cansa muchísimo porque me cansa muchísimo yo creo que es por el color de la tela y porque a lo que es la la tela está no tiene las aperturas son difíciles de ver veis entonces me tengo que concentrar muchísimo no solamente para poner bien el color para ponerlo en el sitio correcto sino también pues para andar con la aguja y mirar un poquito donde me tengo que ponerlo pues para no no meter la pata y meterlo en el agujero equivocado yo no me imagino haciendo esto en una cuenta 32 sobre todo con esta tela pero una vez que está hecho la verdad es que va a quedar va a quedar divino pero claro me falta muchísimo porque no he terminado en la primera página así que más esto es de aquí estos monachos de aquí y la verdad es que los dibujos de estos pajaritos a la verdad es que estos no me molestan en absoluto pero las letras entonces estoy intentando hacer de aquí para abajo para empezar a meterme con las letras porque no las quiero dejar lo último porque entonces si me parece que me voy a frustrar de una forma impresionante y el frustramiento en el punto de cruz pues no está permitido así que nada chicas este es el siguiente este es el siguiente proyecto que voy a hacer que es el tercero vamos a pasar al cuarto proyecto el cuarto proyecto es vamos a ver el cuarto proyecto es y leyer que es de la casa francesa es de una casa francesa que se llama reflex de su hogar esta casa francesa la verdad es que hace samples que son maravillosos son una verdadera maravilla y son preciosos este durante una época el año pasado el anterior ha sido muy famosa en eeuu parece que todo el mundo lo estaba haciendo y y la verdad es que lo yo lo he visto hecho de todos los colores de tela de todos de todos los tamaños y yo este lo ves así que parece pequeñito pues es enorme es bastante grande que tiene 307 puntadas de ancho por 240 de alto así que es bastante fuerte entonces yo esté he dicho mira lo voy a hacer en tela 18 a ida 18 porque si luego cuando los empecé a hacer todos estos yo no yo no bordaba con tela 32 pues bordaba con tela 28 entonces he dicho si lo hago comentar de la 28 me va a parecer un tapice digo y eso va a ser va a ser muy grande entonces yo no existe como no tiene puntadas especiales nada lo voy a hacer en tela de 18 count de ida y la verdad que estoy muy muy contenta de cómo me está quedando y de como del colorido lo he hecho con tela de lugana pues lo voy a poner un poquito más alto para que se vea más ahí va ahí lo voy a dejar este de aquí es hasta dónde va a llegar lo que es esta parte de aquí he llegado aquí hasta el final y quería llegar hasta el final porque quiero empezar a hacer lo que es esta pera de aquí porque esta pera de aquí la verdad es que lo voy a subir un poquito más para lo que veáis para que se vea mejor ahí quiero hacer esta pera de aquí porque parece que no pero esta parte de aquí la verdad es que tiene muchísimo tiene muchísimo de bordar son mazacotes así de abordar entonces quiere empezar a hacer pues eso esta parte de aquí que va a ser lo siguiente que voy a coger y poquito a poco y luego la verdad es que las las letras de aquí arriba estas no son costosas porque van rapidísimo son pequeñas son compactas son son muy romanas o me parece que son romanas así que pero estas partes estas de aquí que son más tipo inglesa son preciosas y son ideales de bordar pero llevan un poquito pues es un poquito más más de trabajo así que y luego encima pues eso llevan las pintitas tengo que meterme aquí hacer estas otras que no las he bordado de aquí dentro pero en general estoy muy contenta con el progreso que tengo con este proyecto yo creo que también a la hora de ser a cuenta 18 que se ve muy bien pues a y la tela es de swigart pues que se ve muy bien pues voy muchísimo más rápida que no tener que andar pues eso contando los agujeritos en esta se ve de maravilla y los ojos la verdad es que me descansan muchísimo cuando 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 bordo con este bordado la cenefa de aquí arriba esta día que arriba aparece que es totalmente uniforme pero la verdad es que no es uniforme así que si vais a hacer este proyecto andar un poquito al ojo con esta cenefa de aquí arriba porque no es uniforme entonces es tienes que mirar lo que es el gráfico no se puede hay ciertas partes que sí se puede estudiar y se puede memorizar pero luego de repente te tira una una flechita que dice no no tengo que tengo que cambiar el chip para cambiar lo que es el tipo de el tipo de bordado esta parte de aquí la verdad es que ni pena ni gloria es un poquito pesadito pues porque tiene muchísimas hojitas pero son todas iguales entonces no hay ningún problema yo os animo a que hagáis este porque la verdad es que es hombre este es trabajo pero es una preciosidad y relaja mucho a mí este proyecto me relaja mucho a lo mejor cuando llegue a la casa que tiene muchísimo de bordado digo que rollo pero por ahora me está gustando mucho y estoy muy contenta como está llegando el avance que he hecho este año en esta así que vamos a pasar al siguiente proyecto el siguiente proyecto el siguiente proyecto fue la metedura de pata del mundo mundial fue la super metedura de pata del mundo mundial es y me fascina y este me gusta muchísimo bueno me gustan todos los y es de teresa cobot teresa cobot es otra diseñadora americana voy a poner así para que no del reflejo teresa cobot es una diseñadora americana que es otra de los pesos pesados en eeuu esta chica vive en el estado en michigan lo que es al norte y ahora mismo con este tiempo que tenemos tendrá nieve hasta las orejas así que esta chica es pintora y empezó a tener un estudio de pintura y tiene unos dibujos muy característicos de ella que si ver los dibujos que hace ella pues sabes inmediatamente que esto es de teresa cobot hace muchas cosas como tipo de folclore americano y y la verdad sus muñecos son una yo tengo bastantes bastantes amplios de ella y también muchos diseños de ella porque me gusta mucho así que ella empezó con eso y luego empezó a hacer el nido como se llama el nivel point no no es nivel point es otro es otra cosa americana que hacen con 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 lanas y bueno la gente le empezó a decir la gente le empezó a decir que a ver si porque no hacía diseños de punto de cruz bueno ella no borda no hace cosas de punto de cruz hace muy poquito que aprendió a hacer cosas de punto de cruz aprendió lo que es abordar y dije pues bueno pues voy a empezar a hacer los diseños en punto de cruz y se ha vuelto vamos famosísima y luego fuera parte le gustan tanto sus sus diseños que una que la dueña de la tienda del fat quarter shop la la junto con una con una con una compañía de hacer telas de que hace las telas del patchwork y está haciendo líneas de telas así que esta chica que empezó siendo pintora bueno sigue con sus pinturas y tiene dos canales en youtube uno de pinturas y otro de punto de cruz y que donde ya habla pues eso de sus proyectos y tal no y yo cuando vi este que lo sacó hace dos años a lo sacó para el el mercado de nashville de hace dos años a mí me encantó yo este lo quiero hacer para ponerlo en la oficina de mi marido le comenté cuál era que más le gustaba y la verdad es que éste le tenía pues apasionado este yo lo empecé a hacerme compré la tela en lugana 28 la tela que pide este proyecto es una tela más grisácea y más oscura pero yo le vi a otra chica en uno de los de youtube haciéndolo en la tela que es de heritage que se llama heritage de picture this place es como más verde y le quedó preciosa y entonces he dicho yo mira pues lo voy a hacer en la misma tela digo porque esta tela pide cuenta 35 de lino de ese desea de esa otra tela y yo para entonces como se ha dicho yo solamente bordará con tela de color pero voy a poner esto aquí así de color a de tamaño 28 y entonces me compré la tela 28 con tal mala suerte que yo no sé cómo hice los cálculos que la tela que estoy bordando esto y estoy mirando y digo pues a mí esto no me va a caber pero como he medido yo pues la había comprado la tela mucho más pequeña no me había dado cuenta nada y todo esto pues fue lo que borde pero pero lo voy a dejar y he decidido a la que estoy comprando a la que estoy bordando con tela de con lino de tela 32 pues me he comprado esta que es tela de lino pues 32 y entonces lo he cogido ya la el tamaño que necesito porque he calculado 15 veces para estar seguro de que me queda bien y el color veis es un poquito diferente pero es muchísimo un poquito es como más oscuro dejarme porque el lino coge diferente el lino coge muy diferente al al lo que es al a la lugana de todas formas también tengo porque esta es una tela que me gusta muchísimo y también tengo el aparte donde está pero aquí tengo la lugana 32 que está aquí que es mucho más clarita vez la diferencia así coge el lino que es mucho más oscuro y así coge el la lugana entonces lo que le voy a decir a mi marido es que él elija porque él es el que lo va a tener su habitación y no sé por qué me da que va a coger esta me parece que va a coger la lugana en vez del lino y entonces le voy a dar le voy a decir cuál te gusta más y tal lo voy a poner al lado los colores y que él elija porque va a estar en su oficina y entonces empezaré otra vez este proyecto desde el principio y a y bueno y empezar otra vez a ver qué tal va así que entonces esta es el siguiente el siguiente y me queda uno más me queda uno más a ver qué tal me va y os lo voy a enseñar ahorita mismo el último que me queda es vamos a ver el último que me queda es Huckleberry Farm Huckleberry Farm a ver si encuentro el papelito está aquí es este Huckleberry Farm este este es otro este voy así es otro que es gigantesco y verdad cuánto mide este a ver pero dejadme que mide porque este es otro que es enorme ¿dónde lo tengo? un segundito chicas que ahora os lo voy a buscar y os voy a decir como de grande es este porque es ¿dónde lo tengo? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver si va a ser uno de los que todavía no he escrito aquí está mide 252 de ancho por 229 de alto en tela 28 sería 18 por 16 y en tela 32 y en tela 32 15 por 14 y el tipo de tela que pide es una tela muchísimo más alta de la que yo estoy utilizando pero se llama Shell y es el color de esta tela que es de Picture Display pues bueno esta es la tela 28 y esta es la tela 32 que me parece que por el tamaño me parece que lo voy a empezar otra vez y lo voy a cambiar a la tela 32 porque si no luego para la hora de enmarcarlo o sea me va a costar el ojo de la cara entonces este es lo más seguro que lo vaya ya veré a ver cómo va la cosa que lo vaya lo voy a volver otra vez a empezar pero lo voy a empezar con tela 32 lo tengo esta es una tela que me gusta mucho pero estoy pensándolo a ver si lo cambio o no lo cambio y yo por si acaso he cogido y me he comprado la tela porque no quiero luego estas telas lo que tiene las telas de Picture Display que son es una compañía americana también que las que tiña las telas va por rotación entonces tienen ahora la rotación vamos a decir tienen vamos a decir tiene una línea de 40 colores no sé cuántas tienen yo me lo estoy inventando y entonces cada X tiempo van tiñendo pues 5 colores o 10 colores en diferentes tamaños de telas en Aida en Lino en Lugana diferentes tamaños y una vez que hagan esa ronda se van al siguiente color entonces hasta la siguiente vez que ellos tiñen pues tienes que esperar a lo mejor 6 o 7 meses en la tienda pues a que a que la tienda pues eso reciba los colores entonces yo me he comprado la tela 32 por si acaso no sé si lo voy a cambiar o no lo voy a cambiar pero bueno estas son estas son mis rotaciones mis rotaciones de de la de la de la de la rotación americana esta de aquí me da mucha pena porque el color de la tela la verdad es que era fantástico un color fíjate estaba clarito no sé no sé no hay cambios bruscos como esta parte de aquí bueno estaría en el otro lado pero no hay cambios no hay cambios tan bruscos así que aquí tengo la siguiente luego viene esta con esta me quedo ciega así que y luego la última que es The Crowns of the Kingdom bueno pues estos son los estos esta es mi rotación americana y espero que os haya gustado este vídeo y cuando habla de la rotación americana pues de estos proyectos me estoy hablando vale chicas nada si no nos vemos hasta la siguiente vez que paséis un un fin de año buenísimo seguir bordando cuidadín con el turrón y con el champán y nada felices fiestas chicas un besito y nada